El 2020 ha estado cargado de múltiples insabores para el rey Felipe y la reina Leticia, muchos de ellos derivados de las polémicas que protagonizó el rey Juan Carlos y su inminente exilio a Abu Dhabi. Sin duda, esto quedó evidenciado en la imagen que postearon los monarcas para desear unas felices fiestas y que a diferencia del 2019 no vino acompañada de un saludo familiar, sino de la presencia de las dos herederas. Con una fotografía inédita del viaje que realizaron la princesa Leonor y la infanta Sofía Asturias para unirse al Premio Princesa de Asturias 2020, tanto el hijo del emérito como su esposa brindaron un fraterno saludo de sembrino. Por su parte, en la postal se puede ver tanto a la heredera al trono como a su hermana con unos outfits casuales. La primogénita del integrante de la casa de Borbón Lucía, Sofía, en cambio, optó por un suéter blanco cuello alto y un chaleco acolchado. Las festividades cargadas de bombos y platillos han quedado de lado para la familia del heredero de la reina Sofía quienes prefirieron en esta oportunidad un bajo perfil. Mientras, el escándalo sigue arropando al padre de su alteza, ya que hace tan solo unas horas se generó una controversia cuando el nieto del emérito, Pablo Urangarín, fue consultado sobre su paradero, negándose a contestar. Tal parece que el rey Felipe está comprometido con su familia, para que no se sigan viendo perjudicados de una y otra forma, porque aprendió la lección más grande de todas con su progenitor. Por su parte, el hecho de que el esposo de la reina Leticia le haya quitado la asignación económica a su padre da muestras de que hoy más que nunca quiere ser.